Hola, soy Mario, Mario Magda, para Ecomedios. Momentos. Elon Musk, o Musk, es el hombre más rico que existe. El creador de la fábrica Tesla, el desarrollador de la electricidad, que luego le hurtara al señor Edison, terminó en la miseria, Tesla, se le puso ese nombre. Son los autos, principalmente, sin conductor y sin combustible, pues, limitada, como las naftas y la gasolina, y muchísimos otros proyectos, entre otros, una super mega empresa para viajar por primera vez, como si fuera un colectivo o un charter, a la luna. Esto ocurrirá en el año 20, en 2020. Un multimillonario japonés se adelantó a la empresa de Musk. Como cliente, ha comprado todas las reservas que existen para el 2020 para darse una vieja y soñada vuelta por la luna. No, pues, no ha pasado demasiado tiempo desde la llegada a la luna, que hoy, pues, parece una escala en otra dirección interplanetaria, con el propósito de que otros, entre ellos Elon Musk, el propietario de Tesla y de muchas otras empresas, nombre más rico del mundo, e intentará con mayor intensidad que el género humano sea interplanetario, que deje, no totalmente, pero que emigre a otros planetas en un tiempo breve. Bueno, otro señor poderoso y audaz desde Japón ya ha comprado el primer viaje a la luna.